bueno entonces éste ahorita vamos a echarlo una ahorita le vamos a dar castigo al hielo solo por aquella huecada que he hecho aquel día hasta retirada ah sí hombre por eso porque yo para comer no el hielo no no como de esta la parte pero está muriendo antes que me olviden voy a decir los nombres de los no es el hielo lo que le dije es el dinero que me ha dado para el lena y también el mandaron para comer pizza dice mi bebé los nombres son juan villanueva roll de villanueva juan rivera josé rivera gracias a él y también por mandarlos para comer pizza esto es por lo de la salada de adobes que me dijo que ese es el pago de nosotros y nosotros no queríamos pago pero ya que él se le dio creo que lo echamos medio de refrigerio muchas gracias gracias por la colaboración para lo de los adobes y por eso también que te para darles dos para uno ahorita bueno yo puedo empezar a comer ya no hay que agarrar en un lugar de uno bueno ya le echaste chile no te gusta el chile el chile le sopla el chile le sopla y alfredo dice que no quiere comer nada no y alfredo le deja dar los pies el de seguridad lo andamos voy a sentar primero que medio que diga algo ahí me vuelvo a agarrar el hielo como que en vivo estuviéramos nosotros ahí que van a estar diciendo bien mejor para otra mesa porque yo en serio tiro trompones a todos lados con el chile no hay que decir no porque ahí te sobra nosotros vamos a ponerlo pues si yo me quiero que pagamos un solo tapazo y lo voy a pagar estas charolas hielo que usted ha como que no llega eso la jacqueline ahí si chile este va no es otra cosa una azúcar uno de los grandes una azúcar uno pues si porque pide de diferentes sabores ahí a mi me trae una coca a mi me trae una fresa por eso cuantas cocas una cervelleta yo quiero una fresa cuantas fresas y cuantas cocas quien va a querer coca agua tiene una por favor que más quiere coca yo no vos y alfredo ah tienen agua pues ah vamos a ver una agua en vez de la fresa nada yo quiero Fanta quien más quiere Fanta dos cocas que más yo una Fanta una fresa una fresa Fanta y una uva si y si te llevo serenata como quieras se va a marchitar un árbol mira como quieras se va a correr mi papadito nunca le has cantado una canción a alguna bicha dedicándole así un día en el canal que andaba así a vos le cantabas una a una bicha pero de compromiso o este con sentimiento o con ya una dos suscriptoras le canté una cual canción es? cual canción le cantaste? cual canción? cual canción? yo tengo la maniña cuanta quería usted cual cuanta? cuanta quería cuanta quería cual canción le cantaste? no para que le voy a decir tenia que decir ahorita confesarte una uva sapo verde si una uva una mira la muchacha viajando los andan porque vamos a estarle más pistos ah si la gente conotó todas las muchachas el sapo fue como a mí ni un tiro le pegamos ni un peluche a cambio yo le quería un peluche una pestaña ay mira la cago la quería regalar no en serio y ahí te ganas el bello ajá yo voy a la chihuahua la chihuahua ahí ganaste Yolanda dos hermanos que vayamos con la hermana tuya si se parece este hielo con quien anda comparando a la Yolanda oye que nomás quiere ver ajá allá están en la tarima están las pues si aquí también ya les vamos a dar un recorrido por todo el de Concon aquí hoy te han venido todo este las 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 fiestas para las fiestas o sea ya van a las fiestas hoy en San José el Naranjo jueves 18 de marzo baile también fiestas San José el Naranjo va a haber baile va a haber caraboque torneo torneo ajá pero el torneo vas a llevar donde el caraboque aquí voy a poner allá en vez tal vez me voy a destemplar con unas dos vamos a la maceta para que se destiemple ajá cabalito el maceta me dijo que ustedes me habían querido donde él me dijo que los había llamado cuando me dijo a Juan me dijo de que no yo lo que andaba desesperado por un hambre que usted no sabe él dijo no quiere minutos yo le dije no nosotros fuimos a comprar yo le dije que el que viniera yo no quise no es que andamos buscando comida pero le dijo no le dijo no quiere minutos yo le dije no ahorita comida estamos buscando y pues si no porque si al ratón le vamos a caer por ahí y usted quiere venir a la pizzería como se llama como se llama no tiene milos vengan están buenas no están buenas osea están buenas porque están están delgaditas y están no es que están buenas porque están delgadas y están están crujientes ya está que tienes chandroso ya está no le dije que están buenas mentira no le creas no le creas ni los buenos días que no están ni gruesas y tiene de todo y esto de aquí y hay unas que todas más son nueve diez para qué le vamos a dar paz y el chile esta uva también el chile usted lo hace o ya le emociona media entrevista muchísimas gracias que me va a ver el miguero que tengo la barba muchísimas gracias ah mira no tienen nada que ver si no lo han rogado dice que no lo han rogado para que vaya y con eso cada cosa que le da con risa de lo que le tiene le acaba la verdad no papi su calificación para la pizza no para el maestro físicamente no se le queda bien si están buenas si están buenas señor yo si digo la verdad no es paz el año pasado todos los días venía yo no se acuerdan de mi otra cosa no no le creas solo fiado la venía para ir creo yo siento yo pues si si no me vaya a cobrar y usted su calificación uva me llega no me acuerdo a donde comí yo aquel día pero la sentí como muy es que como muy aguada así muy gruesa y así no se le siente mucho esta también va a la de liru sisu que es liru sisu si no lo hubiera hecho ah si ahí hubiera sido pero podemos aprender ahí ajá a ver usted si me enseña vaya vaya haga una de dos y cuento y usted la hace veranda ya para llegar se lo voy a comer vaya vaya para ver porque usted para ver si es lo que puede cocer no es que mire si ha habido cualquier cosa de la de la de la manglonado ah no es este lado me queda más bien a mí dice que no sé entonces hoy vamos a ver eh ajá y la vamos a calarnos otra a ver qué onda ah todos saben todito puede ser ella por eso la tiene preparado x3 no le ponen el queso y el mamón y todo pero ahí lo que pasa es que hay que hacerlo lo que vas a ver no mete al horno eh esa es que yo la masa ya la tiene lista creo él solo para girarle la sal de los piqués ¿Verdad que ya? Yo lo voy a poner más, eso sí. No le tendré mucha ganancia. Le cobro unos 20 pesos. Nomás con tener maíz cerquita. Nomás que usted le tiene que arreglar. Le barro, voy a querer que le pague más. Y ya no queremos pizza. Espere, nomás vamos a bajonear y vamos a ver qué podemos hacer ahí por la vida. ¿Quiere lo quiere? Ahí está el cabrón, ya está el cabrón. Sí, limitado, poco más. Agarra el hombre. Limitado. No hace vergüenza. No hace pena. Lo bueno que a la par nos ha puesto con sapo que ya vamos a comer más. Y algo se parece también. Ya tengo competencia, vamos. ¿Cuántas llevas, Loro? ¿Ah? Es parte de las manos ahí, hijo. ¡Fíjate, pedazo! ¿Qué? ¿Qué? Creo que no estoy ganando de 8. ¿Loro, otro? Así, saliendo ya, fuera de... ¿Verdad, querés el chile y la cebolla? ¿Crees que te comes una de esas bojas? ¿Hm? ¿Crees que te comes una de esas bojas? ¿Sólo vos? ¿La mitad? Tan poquito. ¿Vos crees que te la comes? Bien que me la como. ¿Vas a comer? No, 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 no. No, 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 no. ¿Vas a comer una de esas bojas? ¿Qué? ¿Seguro? ¿12 pedazos? Sí, pero... ¿12 pedazos, no? Ahorita no hay... Sí, la pontea, le dieron comprar una sola, ¿sabes? Ajá. A ver que para citeros viejos no hay problema. Ajá. Para citeros viejos. Ajá. El hielo, yo siento que él creo que anda un poco de ganador. Vamos a ver el hielo como es. Me la ve aquí por favor. ¿Han estragado? Ajá. Sí, hombre, que el hielo está algo malo. No, fíjate que sí está rico. Sí, está bueno, tiene un saborcito bien. No, él está mal. Me la comieron porque miro que me quedó tres pedazos. A fe yo es un daño le gente a lo lado porque trae queso. ¿Cómo no crees que voy a comer algo que me hace daño? El hielo, teije un café y me escojo el hielo. Ajá, eh. El hielo, la vas a poner en una bolsa. Aquí está la bolsita para ir para mañana. Pero sí, hombre, bien de canadón andamos ahorita. Ya lo haces. Con la culpa de usted. Es caramba, hermano. Ajá. entonces vamos a regresar en el próximo vídeo vamos a ir a ver si la yolanda puede hacer la pizza y la tenemos que calar yolís